¿Cuánto gana un pintor en Estados Unidos? El salario de un pintor en los Estados Unidos varía ampliamente dependiendo de varios factores. En primer lugar, el tipo de trabajo puede afectar la cantidad de dinero ganada. Por ejemplo, si el trabajo implica la utilización de andamios. Escalar o estirarse para alcanzar lugares altos, el pintor puede ganar más dinero. También puede haber una diferencia en el salario si el trabajo implica pintar una casa. En comparación con pintar interiores y exteriores de oficinas. Si el trabajo incluye molduras y detalles decorativos, también puede haber un aumento en el pago. La cantidad exacta que un pintor gana depende mucho de la compañía en la cual trabaja. Las empresas pueden ofrecer diferentes salarios dependiendo del tipo de trabajo que realicen. Así como de la experiencia y la habilidad del pintor. En general, los pintores pueden ganar alrededor de 15 a 30 dólares la hora. Sin embargo, es importante recordar que esto puede variar mucho dependiendo de una serie de factores. Incluyendo la ubicación geográfica, la empresa, el tipo de trabajo y la experiencia del pintor. Ser un pintor exitoso puede ser una carrera interesante y gratificante. Los pintores tienen la oportunidad de trabajar en una variedad de proyectos. Ejercer su creatividad y mejorar sus habilidades en la práctica de su trabajo a medida que avanzan en su carrera. El salario de un pintor en Estados Unidos puede variar significativamente dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, en California y New York, los pintores pueden ganar un promedio de 25 dólares por hora. Mientras que en Texas y Florida, el salario promedio es de alrededor de 18 dólares por hora. La Oficina de Estadísticas Laborales, Bureau of Labor Statistics, BLS, es una fuente confiable. Para obtener información sobre los salarios de diferentes ocupaciones, incluyendo los pintores. Según la BLS, el salario medio de un pintor de construcción y mantenimiento. En Estados Unidos es de aproximadamente 20 dólares por hora o 41 mil dólares al año. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal. Para más visítanos en penletspro.com No olvides dar like y dejarnos tu comentario.